Hola, hola chicas, chicos cuponeros, ¿cómo están? Buenos días, saluditos, bienvenidos, bienvenidas por aquí. Gracias por estar, gracias por entrar al video, gracias por ese likecito que me estás poniendo ahora. Muchísimas gracias por el apoyo y muchas gracias por siempre estar conmigo. Bueno, el día de hoy mis chicas y mis chicas cuponeras y mis chicos cuponeros, les quiero compartir una oferta. Este, les quiero compartir una oferta de la tienda de Dólar General. Quiero que entren a su aplicación y revisen estos cupones que les voy a estar compartiendo. La semana pasada tuvimos un buenísimo cupón. Yo espero que ustedes lo hayan podido aprovechar, que ustedes hayan hecho las cosas cuándo y cómo tienen que hacerlas para que puedan sacar el mejor provecho a los cupones de las tiendas. Bueno, les quiero contar que la tienda de Dólar General nos puso unos nuevos cupones de los productos del Gain y por fin nos puso este cupón de aquí. De gasta la cantidad de 20 y recibe 5 dólares en descuento. Este cupón lo pueden esperar hasta el sábado, pero me he dado cuenta que muchas tiendas ya no están combinando los cupones. Entonces, gastas 25 y te descuentan 5 y gastas 25, te descuentan 5, gastas 20, te descuentan 5, como es el cupón este de la tienda de Dólar General. Bueno, tenemos tres cupones nuevos. Esta oferta la puede hacer cualquier persona. Tenemos estos cupones, un cupón de tres, un cupón de dos y un cupón de tres. Tenemos todos estos cupones nuevos que todos las vamos a poder aprovechar. Ok, entonces, dos cosas bien importantes con esta compra. La primera, que si es que usted sabe que el cupón de 5 en 20 no se combina con el 5 en 25, venga a hacer la compra. Segundo, las ofertas de la tienda de Dólar General cuando usted usa cupones de papel no pasa absolutamente nada, a diferencia de la tienda de Family Dólar que sí afectan los cupones de papel. Y tercero, si es que usted está necesitada de detergente, apresúrese a hacer sus compras y a poner su stock file a tope. Porque el próximo año, mis chicas, se viene otra subida de precios, dicen las malas lenguas. Así que, bueno, nosotros no queremos estar sometidas a gastar más de la bolsa. Si es que ustedes se dan cuenta, antes nosotros pagábamos $3.99 por detergente máximo y exagerando como $4.99, pero ahora ya no. Ahora los productos ya están más caros, entonces yo lo que les sugiero a ustedes es que, por favor, traten de aprovechar estas ofertas que se les está compartiendo. Ok, así que, bueno, sin más que decir, vámonos a la tienda y les enseño cuál es la oferta. Bueno, vamos a ver cómo nos va con esta oferta por aquí. Hay buenos productos para aprovecharles y poder usar esta oferta bien, ¿ok? Vamos a ver. Mira las colas, las gaseosas por aquí, los dulces por acá. Vamos a ver. Ok. Ojalá hayan podido aprovechar también ustedes sus compritas que ya les dejé saber de los, de los, de las gaseosas. Estuvo buena esa oferta también. Entonces, bueno, mira. A ver, cómo está la cosa por aquí. Vamos a hacer rapidito una oferta súper facilísima. Agarrando los productos estos de acá, que son los productos de el, los productos estos de el Gain. Recuerda que todo tiene que ser Gain para que funcione la oferta sale. Entonces, bueno, vamos con el primero. Vamos a estar comprando dos productos del Gain Fireworks por el precio de 4 dólares con 50 centavos, que son estos de aquí. Si ustedes ven, dice aquí 2 por 7 dólares, when you buy two Gain Fireworks, que son estos de aquí. Entonces, ahí son 7 dólares, ¿ok? Si compras uno, te sale por precio de 4 dólares con 50 centavos. Ahora, vamos a estar comprando lo que viene siendo unas toallitas de estas. Puedes comprar estas, puedes comprar estos, o puedes comprar, ¿dónde están los detergentes? Estos de acá. Cualquiera de estos, ¿ok? Entonces, bueno, ahí están 7 dólares con 50 centavos. Sumamos a nuestra compra. Y para completar esta oferta, vamos a agregar un producto de estos de aquí, que cuestan el precio de 4 dólares con 75 centavos. Entonces, por toda esta oferta, 21 con 25. Vamos a agregar para esta compra el cupón de 5 en 20, el cupón de 3 dólares, cupón de 5 en 20, cupón de 3 y cupón de 3. Esta sería una idea que se ve así. Les voy a dejar un ratito por aquí para que ustedes le tomen una captura de pantalla. Este, para que vean esta oferta, ¿ok? Se descontaría 11 dólares en cupones, pagarías 10 dólares con 25 centavos, que es buenísimo, buenísimo el precio, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ahora, para esta otra que te quiero compartir, digamos que en tu tienda no tienen este producto, lo vamos a retirar. Y vamos a agregar, déjame te hago más alta, más grande la pantalla, un detergente por el precio de 7.50. Puede ser este de gain bolitas o puede ser este gain de aquí de 65 onzas, ¿ok? Entonces, ahí se vería, perfecto, listo. Entonces, aquí estarías con esta oferta, estarías pagando 7.50 por este, estaríamos pagando por estos productos de aquí 7 dólares y estaríamos pagando por este de aquí 7.50, 24 dólares por todos los productos. Y aquí sí vamos a meter todos los cupones, que es este cupón de aquí, cupón de 5, cupón de 2, cupón de 3 y cupón de 3. Entonces, una vez que ya hayas descontado todos esos cupones por esta compra, ay, mis chicas, perdón, por esta compra al fin del día se va a terminar pagando la cantidad de 11 dólares, que a mí se me hace súper bien porque, hagan de cuenta, 11 dólares, 11 dólares dividido para los 4, se te hace 2 dólares y 75 centavos cada uno. O sea, está súper bueno al especial, ¿ok? Ahora vámonos con uno más facilito, digamos que no quieres tú meter tanta cosa, no quieres detergente, vamos a quitar el detergente, ¿ok? Estos sí los recomiendo todo el tiempo porque estos nos van a ayudar con ese cupón de 3 y el cupón de 3, o sea, ese sí va de plano, de plano, de plano, de cabeza, como dicen por ahí, va ese de ahí, ¿ok? Entonces, por acá tenemos este producto del Gain, este de aquí, este producto lo vamos a agregar, es un spray para aromatizar las almohadas, las colchas, todo eso, los sillones, todo eso, este producto lo vamos a estar agregando, por todos estos que ves aquí pagas 20.50, pero vas a estar descontando, como te había mostrado en la otra oferta, igual, solo dos cupones, el de 3, el de 3 y el de 5 dólares. Después de descontar esos cupones, pagas 9 dólares con 50 centavos, vamos a dividirlos, 9.50 dividido para los 4 en 2.37 cada uno. A mí en lo personal, la que más me gusta es esta, con el detergente, porque el detergente es el mediano, o sea, está bueno. Y estas son las más grandes y estas también, estas son pequeñitas, pero si no quieres este y te urge este de acá, pues hazlo así, sin este, pero por este se me hace muy bien el especial, está buena la compra. Ah, otra cosa también que te quiero mostrar, mira, por ejemplo, tú estás aquí en tu aplicación, ¿no? Entonces dices, ¿y ahora qué otros productos calificarán? Yo me vengo al cupón, ok, le doy click al cupón y aquí me aparecen todos los productos, ves, 450, 450, 450, ok. Entonces si vengo para acá y le doy click a este de 2 dólares, aquí me aparecen los productos que califican. Califica el detergente, califica el suavizante y califica, mira, todos los productos que califica me van a aparecer aquí. Entonces tú dices, ay, es que Karen agarró este, pero no hay. Pero mira, todos estos de aquí están calificando para este cupón. Entonces, ¿qué es lo que yo hago siempre? Yo vengo aquí a la aplicación y le doy aquí en filtros. Digamos que hay algún producto, no sé, más económico o yo quiero saber cuál es el más económico. Digamos que tengo este de 2 dólares, de los, te voy a poner otro ejemplo del Angel Soft 2. Le pongo filtro y le pongo aquí donde dice este, de low a high, el precio. Entonces le pongo ahí y aquí me van a mostrar los productos más baratos al principio y los más caros al final. Y sé que estos productos califican para este cupón. Entonces así más o menos vas haciendo tu compra. Aprende algo nuevo por aquí para que te sirva a lo largo de la cuponía de la tienda de dólar general. Así que pues bueno, mis amores, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? Yo la veo bien. A mí me gustó esta oferta. No necesitas invertirle ni nada por el estilo. Así que espero que ustedes puedan aprovechar esta compra. Espero que ustedes puedan arrancarse con todos los poderes por este especial. Y pues bueno, cuéntenme ahí si ustedes se van a esperar hasta el sábado. Yo creo que esta oferta no requiere la verdad de esperarse hasta el sábado. Está bien este por el precio que lo estamos sacando. Pagar 10 dólares por esta oferta está súper, súper, súper bien. Así que bueno, cuisen mucho. Espero que les sirva y les ayude este videíto. Y bueno, nada, mis chicas. Yo me despido y nos vemos en la próxima. Adiós.